Pero hoy en día, gracias a ese sacrificio, gracias a ese esfuerzo y a esa colaboración del pueblo jironense, podemos decir tenemos agua de calidad, podemos decir agua con presión y tenemos lo que es más importante, las 24 horas de un agua de calidad y eso es salud para el pueblo jironense. El problema de la migración, el por qué la gente abandonó los campos, por qué salió la gente de las comunidades hacia las ciudades grandes y de las ciudades grandes hacia países como Estados Unidos, Canadá o Europa, por qué por esas necesidades básicas insatisfechas, porque no tenían una vía y lo primero que nos comprometimos en esta administración fue construir esas vías. De esta manera nosotros tenemos más de 75 kilómetros de vías en las diferentes comunidades. El Centro Agrícola Cantonal, esto lo hicimos aquí y ustedes fueron los que nombraron compañeros y ahí está ya la directiva. Pero queda gestionado compañeros también al Magá, un tractor agrícola y tres motocultores. Le dejamos más bien gestionado ya para que a las dos parroquias de San Gerardo y de la Asunción a cada una de ellas se dote con un tractor agrícola. Hemos gestionado en el consorcio los 3.600.000 dólares que nos quedaba, nos van a dar en el 2014, 2015 y 2016, para sacar adelante a nuestro consorcio, a la cuenta del Cubones. Y para que se adueñen de esos proyectos y continúe esta nueva administración, que continúe con ese desarrollo, con ese proyecto, con esa vialidad y con el apoyo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Yo quisiera que los compañeros no vayan a dormirse, porque si se van a dormir, yo mejor paro de hablar entonces y nos levantamos y hacemos un poquito de ejercicio. Uno de los proyectos más grandes que nosotros hemos logrado, así como es el cambio de redes de agua potable, hemos logrado ese coliseo que fue un elefante blanco. Hoy por hoy, y gracias a esta administración, a la gestión del GAT municipal, tenemos uno de los mejores coliseos, de los más grandes y mejores coliseos de la provincia de Las Fuegas. Esta administración lo hicimos y nosotros lo vamos a dejar inaugurado, aunque sea afuera lo vamos a inaugurar. Pero de que lo vamos a inaugurar, lo vamos a dejar inaugurado. La otra obra es el problema que tenía aquí el camal. ¿Cuántas administraciones pasaron? Fue un ofrecimiento de campaña, eso sí, de que nosotros íbamos a arreglar el camal. El camal invertimos 50 mil dólares y ahí está terminado el camal. El parque de Pambadén de Las Rosas invertimos 75 mil dólares. Compañeros, los niños son el presente y el futuro, por eso a ellos le hemos dado este parque de aquí, el parque de la escaramuza para la fiesta de los toros y también tiene los jueguitos para los niños. Ese basurero de Pambadén, donde se escondían los borrachitos, la gente que le gusta lo ajeno, ahí se escondían. Hoy en día hay un parque alineado en Pambadén y el parque de Las Rosas, compañeros, que hoy es uno de los mejores parques que tenemos en este lugar. La casa del adulto mayor le hemos invertido 350 mil dólares. Está terminado. Cuando llegamos, otro de los retos era la biblioteca. Está entregado, lo hemos entregado a los estudiantes, a las escuelas y colegios y está funcionando este lugar. Hemos invertido en el parador turístico, en el nuevo de la asunción, 55 mil dólares y que en estos días también vamos a dejar inaugurado. Compañeros, estamos inaugurando todas las obras, todas las obras que hemos hecho en esta administración lo vamos a dejar inaugurado. Y el éxito no es solamente del alcalde, el éxito de esta administración es de todos y cada uno de ustedes. En Pichanillas dejamos uno de los convenios que hicimos en el 2010, aquí, firmado con la prefectura, para que se haga la apertura de la vía Trigopamba-Pichanillas, que se une Pichanillas a La Paz y que une a tres pantones, Santa Isabel, Nabón y Girón. Eso lo dejamos hecho. Bueno, compañeros, esto es más o menos lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Qué más hace falta en Girón? Continuar con la agricultura, con la ganadería, con estos proyectos que se quedan hechos. En Pambadén diseñamos el nuevo estadio municipal a un costo de dos millones y medio de dólares y queda aprobado ese proyecto. Nosotros desde el gas municipal hemos declarado de utilidad pública los terrenos del señor Luis Mendieta, que son 6.130 metros aproximadamente. El precio aproximado es de unos 300.000 dólares. Esto ya está hecho en la declaratoria de utilidad pública en uso inmediato. Otro de los proyectos en el turismo está el parador turístico que tiene 450.000 dólares el costo del parador turístico del chorro y también gestionado y aprobado para que vaya este año por el Ministerio del Turismo. En el caso del sistema de riego, el más antiguo, el de Gimbe, de estos 44 kilómetros de recorrido, nosotros hicimos el levantamiento topográfico y le hemos pedido a la prefectura para que haga los estudios. Lamentablemente no lo hizo. A nosotros ya no nos queda tiempo, compañeros. Caso contrario, lo hubiéramos hecho con nuestros técnicos. Estos 3.600.000 también va para lo que es agua. Hemos estado los 5 años en la FITE, que es la Feria Internacional del Turismo Guayaquil. Hemos estado en los desfiles de Nueva York representando y poniéndolo en alto el nombre de nuestro Cantón Girón. Esto sí les quiero pedir. No porque venga uno del partido de alianza, país, vayan ustedes a agachar la cabeza. Nosotros hemos hecho todas estas obras sin necesidad de la minería. Y yo espero que ustedes sigan trabajando y estas nuevas autoridades sigan trabajando con el desarrollo de Girón sin necesidad de la minería. El mundo no se hizo de la noche a la mañana. A Papá Dios le tomó 7 días. Y yo creo que a nosotros para hacer esto, lo que hemos hecho, que sí consideramos importante, porque lo hicimos de corazón y porque amamos a nuestro pueblo, nos ha tomado bastante sacrificio. ¿Valió la pena, compañeros, construir tantas escuelas? ¿Valió la pena haber invertido en esta administración 450 mil dólares en escuelas, en colegios, para que ahora nos digan que van a desaparecer? Hemos parado y hemos protegido lo que es las fuentes hídricas. Pero, compañeros, si por último se da la minería y no pueden hacer nada, porque contra un uso verde a veces es difícil, si no se puede hacer nada y el agua de Chorro se contamina, le dejamos gestionado el agua de Pedrapa con esa alternativa para que se coja el agua de Pedrapa y Girón no se contamine con un agua que va a utilizarse para la minería. Muchas gracias por apoyarnos. Y muchas gracias también a esa gente que fue oposición, porque a ellos más que todo les demostramos que sí vinimos a trabajar y que sí hicimos lo que muchos pudieron hacer.